Un guarda de seguridad de un complejo de apartamentos en Kansas City disparó y mató a un hombre en defensa propia la mañana de hoy. El hombre sospechoso murió en el estacionamiento de Canyon Creek Apartments cerca de la calle 93 y Bells Avenue. El guardia de seguridad que trabaja en el complejo de apartamentos declaró a las autoridades que temía por su vida cuando vio al sospechoso de unos 20 años acercársele con una pistola apuntándole en su dirección mientras él estaba tomando un descanso y es por eso que tuvo que dispararle en al menos en una ocasión al sospechoso. El guardia de seguridad no resultó herido, la policía todavía está investigando los hechos y además la identidad del sospechoso ahora fallecido aún no ha sido revelada.